Hola, soy Beth, bienvenidos una vez más a este canal que se llama A Través de Libros y en esta ocasión les hablaré un poco de este hermoso libro que se llama El Dador y digo un poco porque yo ya hice una reseña en otro canal, no estoy en este canal pero yo ya tengo la reseña, así que les diré como lo principal Este libro es una distopía en donde reina la paz, la igualdad, el respeto y todo parece tan tópico y tan perfecto En diciembre se llevan a cabo unas ceremonias donde se festeca como su cumpleaños de cada generación Hay generación de los unos para quien cumple un año y de los dos y de los tres y de los cuatro hasta los doce A la edad de los doce años la sociedad te brinda tu trabajo Unos señores te han observado durante toda tu vida para saber que trabajo ha asignado Y en ese caso está Jonas, nuestro protagonista, el cual pertenece al grupo de los once y está próximo diciembre para que entre ya a los doce y le asignen su trabajo Él está muy nervioso porque no saben que trabajo le pueden asignar Él está dudoso de que tal vez no sea bueno para nada Pero sus padres, su comunidad familiar, le dice que no se pongan nerviosos Que estos señores son muy buenos y nunca se equivocan Llega a la desechosa ceremonia Y van pasando por edades y luego por nombres Llega el turno de Jonas y se lo saltan Así súper feo, se lo soltan Y lo dejan al final Y al final dice que él será el nuevo receptor de todos los recuerdos Él no sabe de qué trata todo eso, es muy extraño De hecho, nadie de la sociedad sabe en sí de qué va este trabajo Pero se lo asignan a Jonas Jonas posteriormente va con este señor El dador, porque le va a dar sus recuerdos Y Jonas los va a recibir, por eso será el receptor Y se encuentra con una cosa espectacular Entra a la casa del dador y está lleno de libros Con hermosidad En esta sociedad están prohibidos los libros, está prohibido leer Solo leen como que la historia de su mundo Que no es historia, es como los trabajos Como se desarrolla todo, muy padre, muy bonito Y está prohibido leer otro tipo O leer o escribir otro tipo de cosas Para empezar eso es algo que les sorprende mucho a Jonas A lo largo de esta historia El dador le dará los recuerdos De todo lo pasado Antes de que llegaran a este mundo tan perfecto Los recuerdos que creo que es como nuestro tiempo Esos son los recuerdos que tiene el dador Y se los tiene que transmitir a Jonas Antes de que el dador muera Porque ya está viejito Y está bien que se transmitan los recuerdos Para que no salgan Y haya como... Como... Como que protegen los recuerdos Y para que nadie más los tenga Y los sepa Y todo viva y reine la paz Quisiera tener algo Que ya no se tiene en esta sociedad Y se da cuenta de muchos secretos Que hay ocultos Que como no Viven de muchas cosas ahora Por ejemplo Una de ellos Y no es spoiler Es que todos ven en blanco y negro Jonas por ser el receptor Y por tener como un don genético desde la infancia Creo yo Eso no te lo dice el libro Pero Él llega a ver Y empieza a percibir Algunos colores Y eso es lo que les voy a decir de este libro Está súper padre Esta distopía Es muy diferente a otras distopías Y tiene como mensaje Bueno, yo les vi muchos mensajes De valorar como Lo simple y cotidiano que tenemos Ahora nosotros Y se los recomiendo Mucho este libro Ahora va nuestra sorpresa Que Librerías por Rua Y algunos booktubers Vamos a colaborar en conjunto Para traerles a ustedes Cosas muy padres Todo esto se llevará a cabo En la firma de Guadalajara Para la cual Faltan dos días Y estén muy pendientes Porque pueden adquirir Este libro En este caso el dador Porque Es un libro que yo les estoy recomendando En mucho corazón Y quiero que todos lo lean Se me hace un libro espectacular Muy, muy, muy genial Si no lo has leído Léelo en este momento Ve a la firma de Guadalajara Y cómplalo ¿Y por qué a la firma de Guadalajara? Porque ahí Va a estar este libro Con 30% de descuento O sea 30% de descuento En un libro Y solo va a ser Para todas las personitas Que estén viendo a este video Ese 30% de descuento Porque solo ustedes Saben Que Podrán adquirir el dador Pero con esta Sobrecubierta Que tiene mi caricatura Y que en la parte de aquí Abajito dirá Ve Y aquí dice Porrúa Y Buktu Y va a estar Muy padre De esta manera Se los encontrarán En la firma de Guadalajara Lo piden Piden recomendación de ver Y es el libro del dador El cual se los van a cobrar Con 30% de descuento Y si este proyecto Funciona de lo más genial Estará Tal vez En todas las librerías Pero Principalmente Va a estar En la firma de Guadalajara Así que vayan Cómprenlo Nos podrán ver A Vultubers Y a mí En la última semana De esta firma de Guadalajara Esa es la super sorpresa Que les tengo Hay otra sorpresa Que está en el video de ayer Espero Aquí les dejo el link Y bueno Esas son las dos sorpresas Espero que todos Compren el dador Porque es un libro Super 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 Genial Y nos estamos viendo En un próximo video No se olviden de concursar Porque hay un concurso Chequen todos los videos Y me ven en el próximo video Recuerden que Para que los libros puedan entrar Tienen que tener la mente abierta Bye